Hola, buenas tardes Estamos aquí por Sopocachi, Lampada Bolívar Mostrar un poquito Y esto es para ustedes Aquí caminando Por todo aquí Está tranquilo Y Aquí Estamos Subiendo De Plaza Baroa Para Plaza España Embajada de Japón Está teniendo mucho claro Si es la capital Sopocachi también capital Más de judicial En otras partes está en La Paz Aquí Estamos Subiendo la ladera Construcciones Premios Claro, esta es una Una zona céntrica Y Pasto en obra Y un sonido de alguna cosa No sé de qué Un payaso Y una Kinder ¿Quiere payaso? Aquí está Hola, hola Hola La musiquita Un poquito Alta Che Burger Va a ser de gaucho Y aquí estamos Entonces De esto Espero que gusten Y hasta luego Chau 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 Gracias.